La realidad es que las reservas vienen muy bien, o por lo menos vienen bien. Si bien no está todo vendido, queda todavía bastante por vender, la realidad es que, por lo menos para esa fecha, que es un fin de semana extra largo, realmente va a haber mucha gente. Por lo menos, si bien dura 5 días, por lo menos los 4 días del medio, realmente estimamos que va a haber mucha gente. El nivel de reserva es alto. Va a ser muy bueno para Tendil, entonces, entienden, en realidad casi hasta histórico, ¿no?, la Semana Santa acá. Sí, 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 pero ojo que nosotros en alguna época nos relajamos un poquito y hemos vivido Semana Santa con poca gente. Creo que es como que en algún momento se dijo o se pensó o se creía que la Semana Santa era nuestra fecha y que la gente iba a vivir sola. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que en esta actividad, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo, no te podés dormir, tenés que seguir activo y tenés que vender incluso hasta tus puntos más altos de ocupación. En relación con las tarifas, ¿tuvieron que hacer algún ajuste? ¿Se habló, digamos, dentro de la asociación esto para Tendil? Sí, siempre se habla, las tarifas este año no creo que estén demasiado más altas, calculo que deben estar en un 10, 15% más que el año pasado, no mucho más que eso. La verdad que en este país, en el sector turismo, hacer ajustes es muy complicado porque con la economía de este país como va, que nunca se sabe si va bien o si va mal y es como que nunca alcanza, el turismo es el último gasto que uno deja y bueno, entonces es muy difícil hacer demasiados ajustes. Pero sí, sí, se habló, pero calculamos que los precios van a andar entre un 10 y un 15% más que el año anterior. ¿Tendil se prepara bien para Semana Santa, entendés, con los pasos en condiciones, con muchísimas actividades, muchas propuestas, dinámico, lindo? Sí, entendemos que sí, esperamos que sea así, todos los años pasa eso por lo menos. La verdad es que la Semana Santa en Tendil es la fecha en la que más actividades hay, o sea, nosotros siempre le decimos a la gente, por ahí desde el amontonamiento, no es el Tendil que le queremos mostrar, pero sí desde las actividades, es como que tiene muchas cosas para hacer, tiene muchas actividades, tiene muchas actividades que tienen que ver con lo religioso y no, y actividades muy lindas que tienen que ver con lo religioso, como lo de las estampas, que la gente la valora muchísimo, todo lo que se hace con el calvario, la procesión y todo eso. Con lo cual realmente esperamos que sea una fiesta como todos los años, que venga mucha gente y bueno, lo principal de esto es que nos acompañe el tiempo, porque después el resto creo que los tandilenses sabemos cómo tratar a la gente cuando viene para esa fecha. Hablando de fines de semana especiales, este no es largo, pero se va a llevar a cabo un evento deportivo muy importante, que todos los años convoca muchísima gente, ¿qué mirada tienen y qué expectativas? Sí, bueno, más o menos lo mismo, hay un buen nivel de reservas, no está lleno, pero hay un buen nivel de reservas, y creo que se llama Terma Adventure Rise, sí, todos los años trae mucha gente. La verdad es que es eventos de este tipo, eventos deportivos, que traen muchos competidores de afuera, a nosotros realmente nos benefician muchísimo y nos dan una mano en los fines de semana que no son largos, y para, digamos, acompañar al desarrollo del mes, con lo cual realmente estamos muy contentos, si bien no es el boom, no va a ser un lleno total, pero es un alivio más para lo que va del mes.